Excelémonos del planeta Tierra, estamos ahorita en el Oak Brook, es un centro comercial con ese estilo, ya saben, ¿no? Al descubierto, como se están poniendo muy de moda en México, pero bueno, este es un super, super centro comercial enormisísimo Como pueden ver aquí atrás, tiene como hasta lagos artificiales, tiene de todo, está gigantes colas Obviamente las tiendas más caras que te puedes imaginar, un lugar muy bonito, muy bonito Hay, por ejemplo, una agencia de autos Tesla, los autos estos que son eléctricos, se están poniendo también muy de moda Y bueno, pues hay de todo, miren, hay para las chicas la ropa interior esta de Victoria's Secret Hay Rolex, hay todas las marcas así super nice El lugar está de película, miren, ahí está Es como el lugar más nice ahorita en la ciudad de Chicago, de los centros comerciales más nuevos Está impresionante, hace un frío, de repente estás como muy tranquilo, caminas, no pasa nada Y de pronto llega un aire heladísimo, heladísimo y te congela hasta los dientes Pero bueno, lo bailado, ¿quién te lo quita? Es muy divertido Pixel, la mano es del planeta Tierra, transmitiendo desde la ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos ¡Gracias!